¿Tienes miedo a perder lo que tienes? El miedo es algo con lo que vivimos desde niños. Está instalado en nosotros y lo normalizamos de tal manera que no somos capaces de vivir sin él. ¿Sabes de lo que te hablo, verdad? El día que descubrí que no tenía miedo, me sentía tan extraña, sentí mi cuerpo tan raro que no entendía lo que pasaba. E incluso pensé que estaba enferma. Fue muy, muy extraño. Me sentía tan atrapada y llevaba tantos años viviendo con el miedo que no sabía lo que era vivir sin él. Lo primero que pensé fue, ¿y ahora cómo hago para vivir sin el miedo? No era capaz de acostumbrarme. Todo un camino de vida de frustraciones, de obstáculos, de deberías y de las tres letras mágicas, como yo las llamo. Y sí, ¿cuánto dan de si estas tres letras? ¿Tú qué piensas? Y ¿cuántas cosas has perdido por temor a perder? ¿Qué? A veces ni lo sabemos. ¿Cuántas veces alimentamos esa atmósfera de temor y nos metemos en la rueda de la rata? Estoy segura de que sabes de lo que te estoy hablando. Lo único que hacemos es alimentarlo más y él lo mejor que hace es crecer. Esto es cuando le dices a alguien que está muy enfadado que se calme y se pone peor. Así es el miedo. Cuando algo te preocupa, esto es, te da cada vez más miedo, al final acaba aumentando cada vez más tu preocupación. La rueda de la que te hablé, o el círculo vicioso, o llámale como tú quieras. La verdad es que es un desgaste infinito. ¿Por qué? Porque vivimos en el futuro. Nuestra mente está en el futuro, o peor, en el pasado. Pero nunca en el presente. En el momento en el que estás viviendo en estos momentos. No te ha pasado nunca estar haciendo una cosa y pensando en lo que hay que hacer de cena, comprar ropa nueva para tu hijo porque la que tiene está pequeña, o mañana tienes esa visita de rigor, y así, pues hasta el infinito. Entonces, lo mejor es quedarse en la llamada zona de confort. ¿Para qué cambiar? ¿Para qué saber si podía haber sido? Mejor me quedo donde estoy y no pierdo lo que tengo. ¿A qué has pensado y hecho esto más de una vez? ¿Por miedo a perder lo que ya tienes, cambias tus elecciones? ¿Por miedo a perder te conformas con lo que tienes? ¿Por miedo a perder te quedas en la falsa seguridad de lo conocido? ¿Por miedo a perder no te arriesgas? ¿Por miedo a perder te callas y aceptas? ¿Por miedo a perder has dejado de hacer tantas cosas que en ocasiones te han llevado a perder objetivos y metas que te hubieran dado un giro a tu vida de 180 grados? ¿Y por miedo a perder te quedaste? ¿Dónde? ¿En el limbo? Nunca dejes de hacer nada por miedo a perder. No intentarlo sí es perder. El miedo te hace perder y perder te da miedo. Si algo no te salió bien en el pasado, eso ya fue, no tiene por qué volver a pasar. Todo ha cambiado desde entonces o tú siempre eres la misma persona. Cambiamos y evolucionamos con la vida. El miedo a perder está siempre en el futuro que todavía no existe, que proyecta un pasado que tampoco existe. Existió, pero ya no. No pierdas más oportunidades y sueños porque eso es lo que pierdes. Lo que pierdes es vivir, porque solo se vive en el presente. Todos los días perdemos algo, todos y todas. Claro que se pierden cosas y personas, pero vivir con el miedo de perder no es vivir. Tienes que aprender a vivir sin ellas, simplemente porque tú sigues viviendo. Todos, en mayor o menor medida, tenemos miedo a perder. Y en los momentos de crisis, con mayor motivo, pero si crisis significa oportunidad. Algo sí está claro. Los seres humanos tenemos más miedo a perder que motivación por ganar. Por ejemplo, si yo te digo que te doy 100.000 dólares ahora o doblar un céntimo cada día durante 10 años, ¿qué elegirías? Sé sincero contigo mismo. Eliges los 100.000 dólares ahora, pero echa la cuenta de lo que tendrías dentro de 10 años. Siempre vamos a lo seguro por miedo a perder. ¿Cómo le voy a decir que no a esa jugosa cantidad ahora? La pierdo. Pero no es así. Te dejo que hagas el cálculo. Te sorprenderá. O no te llevas un disgusto enorme cuando pierdes 50 euros, pero no es tan grande la alegría cuando te los encuentras. Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo a perder? Primero, porque es algo que hemos aprendido desde niños. Está en nuestro ADN ancestral. Es una señal de alerta frente al peligro desde tiempos inmemoriales. Nuestra vida como especie y nuestra supervivencia lo favorecía. Hoy nuestro mundo no tiene nada que ver con aquel. Pero ahí sigue. De alguna manera, el miedo a perder. Aunque los peligros no sean los mismos. Segundo, porque así nos han educado. Desde niños nos regañaban si perdías algo, incluso un lápiz en el colegio. Perder está asociado con connotaciones negativas. Y porque nadie nos dice lo contrario. Pero realmente nacemos sin miedo. ¿Has visto alguna vez algún bebé con miedo? No. Se lo enseñamos. Incluso les cantamos canciones de que si no duermes, viene el coco y te comerá. Entonces, ¿no crees que tener miedo es meterse en una jaula mental que nos aleja de lo que queremos? ¿Miedo a perder qué? ¿El negocio que no hemos montado? ¿El hijo que hemos decidido no tener? ¿El viaje que pospusimos durante años y nunca se realizó? ¿La inversión que pudo hacerme rico? ¿Qué? Perder y ganar son las dos caras de la misma moneda. Como te he dicho varias veces, en la vida son lecciones o bendiciones. O se gana o aprendes. O creces o mueres. Cada vez que perdemos, estamos también ganando algo. No nos damos cuenta de que todo lo que construimos a lo largo de nuestra vida, aún no siendo justa, lo hemos hecho a base de ganar y perder. Entonces, ¿cómo venzo el miedo a perder? Te preguntarás. Primero, deberíamos saber a qué le tenemos miedo realmente. Y a perder, ¿qué? ¿Qué es exactamente? ¿A qué le tienes miedo? Creo que cuando tienes miedo a hacer algo, hay que hacerlo, pero con miedo. Eso te lo he dicho en varios vídeos del canal. Porque si no lo haces, siempre te quedarás con la duda. Atrévete la primera vez y lánzate a ello. Una vez que lo hagas, la siguiente será coser y cantar. El miedo siempre es irracional. Lo generamos nosotros, como te dije. Y si eres capaz de gestionar ese miedo cuando te pasa algo que crees que es horrible y te das cuenta de que no lo es tanto, irá desapareciendo y ni te darás cuenta que lo has tenido. No alimentes tus miedos con pensamientos erróneos, con anticipaciones catastróficas esperando lo peor. Mantén siempre una actitud positiva en lo que piensas y deja de anticiparte a lo que vendrá. Enfréntalo en su momento y no antes de que pasa. Indudablemente, siempre que emprendas algo, existe el riesgo a perder. Sería estupendo saber de antemano qué va a pasar, pero como sabes, el futuro no existe. Se va escribiendo cada día según vayas viviendo. Hagas lo que hagas o decidas lo que decidas, siempre, repito, siempre vas a tener algún riesgo que asumir y ahí aparece el miedo. Entonces piensa cómo quieres verte de unos pocos años, dentro de unos pocos años. 5, 10. ¿Quieres seguir donde estás, trabajando y haciendo lo que haces? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Haz una lista de todo lo más terrible que pueda pasarte y si deseas hacer lo que realmente amas. Ahora también anota las cosas maravillosas que pueden pasarte si comienzas algo nuevo que has deseado hacer toda tu vida. Es muy probable que las bendiciones sean mayores ya que estás jugando con las cosas que amas. Por eso, como te dije antes, la mejor manera de saber a qué tienes miedo es definirlo con todo detalle, todo aquello a lo que temes. Muy a menudo perder algo es el preludio de que algo maravilloso está por suceder. Así es que prepárate para todo lo bueno que está por pasarte. Y si decides cambiar de vida, prepárate bien con antelación. Es muy probable que lo que hagas lo hagas bien y que sepas a qué te vas a arriesgar. Antes debes tener calculado qué es lo que vas a hacer y no lanzarte a la piscina sin saber si antes hay agua o no. Tampoco es eso. Reducir al máximo las probabilidades de fracasar hace que el miedo desaparezca. Tampoco hagas cambios bruscos que desfasen tu vida de la actual. Actuar sin sentido no hará que pierdas el miedo. Cuanto mejor preparado estés mejores resultados obtendrás y el miedo no tendrá cabida en ti. Gracias. Suscríbete y por favor comparte y comenta este vídeo. Apoya este canal. Me haces muy feliz. Ayúdame a llegar a más personas porque con tu apoyo seremos cada vez más grandes. Y recuerda activar la campana para no perderte el próximo vídeo. Esto es Historias en el Tiempo. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete y al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.